Para nosotros es muy importante reconocer que durante los dos años de gobierno del presidente Iván Duque, su compromiso ha estado encaminado a la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Igualmente destacar que la doctora Lina Arbelá es directora nacional del ICBF. A través de las diferentes estrategias ha logrado que durante esta crisis, por causa del COVID-19, garantice a los niños, niñas, gestantes y familias la atención y el acompañamiento oportuno. Realizando la entrega de canastas nutricionales en los programas de primera infancia y mil días para cambiar el mundo. Acompañamiento a los proyectos de nuestros adolescentes a través de la estrategia Sacúdete, el seguimiento a la familia a través del programa Mi Familia. Para esto, el gobierno nacional y el ICBF han destinado los recursos suficientes en beneficio de los niños, niñas, adolescentes y sus familias.